Tras asedio policial, se entregó en el día de ayer el nombrado José Miguel Báez Báez, alias Chiguete, quien era activamente buscado mediante orden judicial por su implicación en el robo millonario a una joyería el pasado 22 de noviembre de este año en curso en el sector Buenos Aires. ¿De qué joyería? Ahí en Buenos Aires. ¿Tu participación en ese cuerpo? Yo fui cómplice porque yo fui quien lo hice y Raúl, compañero mío, pero yo lo hice por una presión de Randy y O'Kai'li. O'Kai'li, Randy está preso. Randy era uno de los que andaba vendiendo su prenda, porque ellos no quitan la prenda y la arma de fuego que nos dieron sin un tiro. O'Kai'li tiene toda la otra prenda. Randy sabe de una parte, O'Kai'li tiene la otra. Por eso yo no me voy a entregar porque yo estaba esperando que agarraran o se entregaran a Randy o O'Kai'li, que era lo que tenían la mamá mía y la hija mía en peligro. ¿Tú me entiendes? O sea, tú lo pitéas una vez sin la verdad. Claro, lo que pasó. Yo no digo que no, yo lo hice, pero yo lo hice. Randy o O'Kai'li presionándonos, mandándonos. Todavía nosotros entramos a la joyería, nos da la pistola. Cuando yo no da la pistola, ellos están atrás en un carro, en un sonata blanco, atrás, con dos pistolas, con dos pistolas. ¿Tú me entiendes? La pistola de nosotros no tenía un tiro, porque ellos no la dien, vayan que eso es frío. El hombre está solo, que quizás si se busca en la cámara de ahí, se ve porque ellos me dicen, nosotros vengamos de allá. El Ministerio Público, junto a la Policía Nacional, continúan las investigaciones de este caso para identificar si hay otros cómplices, identificarlos y arrestarlos para que respondan por este hecho que se les imputa. Ya Chiguete está en poder del Ministerio Público para que responda por los cargos que se les imputan.